Yo, otro comentario nada más, presidente, no vi que se pararan con la adición y si la tenían una propuesta de un servidor en el artículo punto, entiendo que ya lo votaron y bueno, nomás lo quiero hacer constar, porque el artículo punto define la revocación de mandato en el proyecto que se aprobó de manera incorrecta. Y digo incorrecta porque está incompleta. La Constitución definió a la revocación de mandato, eso ya no está debatido, como el instrumento de participación que se pusiste a la ciudadanía para la constitución anticipada del cargo del presidente de la República, coma por pérdida de confianza. Y esta redacción del artículo quinto que estableció este inclamen le quitó ese pedazo. Pues nada más dejar constancia de ello. Gracias.